Yo vengo con paso firme, vamos a dejar el bla 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 Primero vamos a jugar a la verdad, que a mi la mentira no me sirve Yo vengo con paso firme, vamos a dejar el bla 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 Caballeros, vamos a jugar a la verdad, que la mentira no me sirve Yo vengo con paso firme, vamos a dejar el bla 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 Primero vamos a dejar el bla bla bla, que a mi la mentira no me sirve Yo te juro que yo vengo con paso firme, vamos a jugar a la verdad, que la mentira no me sirve Yo vengo con paso firme, vamos a dejar el bla 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 Primero vamos a dejar el bla bla bla, que a mi la mentira no me sirve Yo vengo con paso firme, vamos a dejar el bla 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 Vamos a jugar a la verdad, que la mentira no me sirve Yo vengo con paso firme, vamos a dejar el bla 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 Caballeros, vamos a dejar el bla 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 Ahora llegó la hora, que decir la verdad, que la mentira no me sirve Vamos a dejar el bla bla bla, sentimiento, sentimiento que me lleva Vamos a dejar el bla bla bla, que a mi la mentira no me sirve Vamos a dejar el bla bla bla, que a mi la mentira no me sirve Vamos a dejar el bla bla bla, que a mi la mentira no me sirve Vamos a dejar el bla bla bla, que a mi la mentira no me sirve Vamos a dejar el bla bla bla, que a mi la mentira no me sirve Vamos a dejar el bla bla bla, que a mi la mentira no me sirve Vamos a dejar el bla bla bla, que a mi la mentira no me sirve Vamos a dejar el bla bla bla, que a mi la mentira no me sirve Vamos a dejar el bla bla bla, que a mi la mentira no me sirve Vamos a dejar el bla bla bla, que a mi la mentira no me sirve Vamos a dejar el bla bla bla, que a mi la mentira no me sirve Vamos a dejar el bla bla bla, que a mi la mentira no me sirve ¡Vamos a dejar el placer! 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 la que te informa, te actualiza, te chimea y te pone en talla, en esta oportunidad estamos en directa live streaming para todos ustedes, el día de hoy viernes 3 diciembre 2021 tenemos el grande placer mis amigos de presentar algunos integrantes de esta grande famosa agrupación rumbera a Go y Le, el día de hoy mis amigos vamos a presentar en exclusivo este tema que acaban de ustedes gozar y huarachar que es absolutamente todo un éxito vamos a jugar a la verdad y lo vamos a dialogar con nuestros grandes amigos de Go y Le, así que preparados que nos vamos en contacto directo, vamos a saludar a ellos que están en directa con nosotros, desde los estudios en Milán, Italia, con nuestros hermanos, muy buena noche mi hermano a todos ustedes integrantes de esta grande agrupación rumbera tenemos a Ariel Monteresi ex vocalista de rumberos de Cuba y también integrante de otras grandes orquestas como nuestro la orquesta de nuestro grande hermano y amigo Gabriel Delgado el chino y la verdad tenemos a nuestra derecha la imagen de ustedes de nuestros grandes amigos fundadores que son Joandris Armenteros, Moreno percusionista, cantautor y también compositor y tenemos a nuestro grande hermano Joandris Miranda bailarín de fama internacional mi hermano muy buenas noches su palabra por favor bien, empezamos entonces con este riquísimo tema que ya nuestros amigos en este momento ya están comentando y absolutamente pueden condividir nuestro trabajo absolutamente estamos saliendo en nuestra página web www.radionumbrito.com si desean también realizar alguna pregunta concerniente a este grande, grande éxito que nuestros grandes hermanos de Agoyle nos han regalado empezamos entonces con el director mi hermano Joandris Armenteros Moreno Joandris quiero que hemos hace pocos tiempos empezamos también con una grande entrevista de otro grande famoso director de arte mixto tu ex maestro Alexis Correa Alonso bien quiero que por favor nos indiques este género de música que tú haces porque hay una pequeña semejanza con arte mixto porque creo que estás dando lo que es la verdadera cultura lo que es la tradición de la rumba con un a ver quiero que nos digas una esfumatura algo de jazz algo contemporáneo por favor dinos tú claro si se está trabajando un producto una cosa particular ¿no? de mezclar la rumba nuestras cosas con el jazz con el bajo con otros vocalistas no solamente sean el rumbero también estamos expandiendo un poco más fusionarlo con otros cantantes de otros géneros de otros géneros tratando de hacer de crear un producto que llame la atención ¿me entiendes? a los 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 si perfecto perfecto y tenemos la interpretación de la voz de nuestro grande hermano y amigo ariel monteresi ariel tus palabras por favor sobre este tema bueno nada el tema este que nosotros que hicimos ¿no? porque en sí fue un tema que que surgió así de la nada estábamos un día en casa de oandri miranda y se me ocurrió una melodía de de una canción y sacamos este tema que vamos a jugar la verdad todo el mundo puso su pedacito así es hasta mi hermano llamamos a mi hermano el cantante que quiero saludar saludamos afectuosamente y también él puso su su pedacito y entonces nada después poco a poco bueno vamos a grabarlo vamos a hacer esto vamos a ponerle esto vamos a ponerlo otro y salió el tema vamos a jugar a la verdad así fue como surgió el tema en una cosa tomándole un café una tarde estábamos por la tarde en casa de oandri miranda y fue tomando un café y salió el tema se llama vamos a jugar a la verdad y bueno nada lo grabamos lo estamos ya lo lanzamos en todas las plataformas digitales y nada esperamos que que tenga buen buen buena aceptación por el público absolutamente si no no ya la presentación a la aceptación lo están recibiendo ya con la exhibición que ustedes realizaron en Roma y para esto quiero que por favor nuestro grande hermano yo andris que nos indique porque él creo ha interpretado también a un orilla bailando mi hermano yo andris miranda dime dime hermanito tú has participado también en el tema eres fundador de ago y let tus palabras por favor una idea empezó una idea mía de él realmente que el pero nada pero rescatar un poquitico lo que es la cultura cubana ¿no? darle un poquitico de riqueza un poquitico de 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 tradiciones nada un poquitico de interpretaciones no hay niente de que interpretaciones o eso que un poquitico de de raíces claro así mismo así mismo y tenemos ya vamos a leer rapidísimo los comentarios que nos tiene nuestra hermana otra hermana cantante Nexi Najarro que nos dice ya está presente está condiviendo nuestro trabajo bendiciones para todos ustedes así que buen tema nos indica así que gracias gracias pueden formular también ustedes sus preguntas mi hermano una 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 pregunta podría decirle caliente caliente así ha improvisado a quien va dirigido este este significado vamos a jugar a la verdad bueno yo sinceramente no lo hice con ningún tipo de de doble intención con la intención de dirigirme a nadie simplemente fue un un momento que que surgió el tema pero no no por lo menos no 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 es con absolutamente nadie es simplemente hacer llegar un mensaje a las personas que que están en nuestro género es como decir vamos a jugar a la verdad vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo de verdad así mismo no estamos no estoy ni en contra de quien lo haga ni quien no lo haga mientras sea bien y se respete entonces siempre será aceptado pero no no fue con la intención de nadie porque nosotros por lo menos hacemos lo que hacemos lo hacemos de corazón no lo hacemos con un fin de de no sé de de destruir a nadie ni de de no sé no lo hacemos no lo hacemos no lo hacemos lo hacemos lo hacemos de de mercado de buscar un coro picante que pueda llamar la atención para poder atraer la visión de las personas es cuestión de estrategia me entiende y ahí nace un coro pero no tiene nada que ver con nada ninguna persona nada personal es cuestión de la música yo tengo que buscar un coro donde la persona se enganche me entiende hoy por hoy si tú te vienes a fijar el trabajo hoy como está pasando es todo sobre las redes sociales la música ha cambiado no es como el tiempo de antes que tú grabas un disco y una cosa ahora es todo tiene que tener una estrategia un mercado tener una dirección de lo que tú quieres hacer para que funcione me entiende y nosotros estamos empezando humildemente a explorar este mundo así mismo y lo han hecho en un periodo muy especial momento difícil para todo el mundo momento de la pandemia que nació también a Goyle que fue el 30 de agosto 2019 siempre fundado por grandes artistas y quiero que también ustedes lo mencionen a los artistas que colaboran con ustedes así que yo tenía que decir esta pregunta porque quería aclarar absolutamente a nuestros amigos armantes de la rumba que este género de música es para unir a la persona es la unión es el corazón el sentimiento de nuestros amigos artistas que muestran utilizando este título un poco provocativo pero sin ningún finalidad obviamente negativa sino absolutamente todo es la unión entonces coméntanos cuáles son los integrantes porque ustedes son son creo nueve sí 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 a Ariel bueno nada tenemos bueno a Evo Andri a Evo Andri que es el director después él y Evo Andri Miranda fueron los de la idea de Fomal Arco no del 2019 hace mucho tiempo claro 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 sí sí yo ya se venía cocinando en el 2019 se prendió Fomal entiendo y en 20 cogió Mandela pero y entonces nada los integrantes son bueno ahora está con nosotros el chino tenemos al chino le queremos un saludo al chino es un grandísimo percusionista aparte de una grandísima persona que estimo mucho no de ahora de muchos años que la conozco tenemos a a Molina Julito a Molina Molina sí sí ya ok sí Molina que también queremos mandarle un gran saludo tenemos también a a Botaje 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 que queremos saludamos saludamos también tenemos en el bajo a Humani y a a Rando también queremos Rando también el ex bajista de la charanga cabanera que lindo es sí y lo vamos a un segundito vamos a ver si lo podemos escuchar aquí este bajito claro dale bajo vamos 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 con el bajo que ricura ahí se siente el bajo absolutamente bueno entonces nada la voz femenina la voz femenina yo andry bueno está está Tamari Tamari y una persona muy especial que que tenemos el placer de conocer que está muy gracias a un amigo nosotros DJ que estamos haciendo unas colaboraciones que nos está dando una mano también con nosotros Hemos conocido a Laraine Cañizares una de las voces del disco que está en el cantante de clima y participa en el disco de voces de Cuba que es invitada por el niño producido por el niño y la verdad que rico tremenda personalidad es grande 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 y lo que vaya todas estas personas Gabriel Molina eso es lo que hemos buscado es darle un aporte más darle un aporte más profesional a a a a a la agrupación no darle perfeccionar más lo que es la parte musical no la música las voces los coros me entiende llevarlo a otro nivel y ese gran aporte de todos ellos es muy importante así mismo y también el cantante el otro cantante el que no me recuerdo como se llama el otro cantante o elis y o elis también que que está ahí no está el equipo está el técnico el sonido están la los muchachos que se ocupan también de la parte de la de la técnica que está René y el alto señor Lumberito se ha creado algo y le tiene una familia una familia un equipo de trabajo un equipo de trabajo ya no somos solamente 10 somos como 13 muchachos jajaja jajaja y las presentaciones ya bueno 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 que bien que bien todo funciona según el como tú sepas venderle el producto como tú lo sepas a impostar me entiende bien viene todo eso las presentaciones absolutamente si que lindo que lindo grandes colaboraciones con grandes amigos artistas de fama internacional y también absolutamente contar con el público quiero que también ustedes comenten la sensación que ustedes han podido recoger también como artistas en la presentación que han hecho en Roma de este lindo tema y creo que hicieron un gran concierto si al caraí si estuvieron invitados los muchachos de Olozum buenos muchachos de una compañía de baile italiana de aquí de Roma que hizo su participación al igual de todos los amigos también otros bailarines que nos apoyaron con su presencia al estar ahí todas todas las personas que que estuvieron es un gran equipo las grandes cosas se hacen con grandes personas al lado claro eso lo malo no se monte absolutamente si es el gran alguna masa que te quería decir dariel coméntame siempre colaborando con grandes orquestas participando a grandes festivales como el festival de croacia que has tenido la oportunidad de estar con el chino y la diferencia en mente sucesivamente esperamos siempre que termine la pandemia porque nos tiene parado a todo el mundo así que todavía no podemos este prevenir el futuro pero ustedes ya están cocinando ustedes cocinan la música porque ustedes no paran si 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 algún tema que por ahí dime dime no ahora mismo estamos estamos cocinando otro tema con el grupo Goyle estamos cocinando otro tema que ayer estábamos hablando con teléfono y se me ocurrió una idea le he dicho bueno vamos a hacer este tema que casualmente es de mi hermano el tema es de la auditoría de mi hermano y entonces le vamos a hacer algunos arreglos y ya estoy esperando ahora ir a Roma y meternos en el chulo y grabarlo saludamos a Boris a tu hermano Boris Monterey absolutamente y a todo el equipo también de Timbalade que le seguimos absolutamente y entonces nada ya lo estamos ya lo tenemos en el sartén nada más falta meterlo en el horno ya en estos días nos reunimos en Roma y y lo y lo metemos pero bueno es lo que decimos estamos ya un poco impacientes porque se acaba de esta pandemia porque de verdad que tiene a todo el mundo parado pero en el momento más difícil que fue cuando empezó la pandemia cuando todo el mundo estaba nosotros estábamos trabajando y fue que salió todas estas cosas lindas que salieron entiendes en lo que estaba la gente con un poco de miedo porque es normal había mucho había mucha incertidumbre así pero nosotros trabajamos 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 duro y salieron estas cosas y gracias a eso bueno ahora se verán los resultados y no vamos a parar vamos a seguir vamos a seguir cocinando porque cuando uno se cuando uno se se mete en un proyecto no solamente es el talento la voz o si baila o si toca es también tener fe en el proyecto donde tú estás no hace las cosas con fe entonces el proyecto no funciona es más es más todo como de lo mismo entiendes así entonces queremos darle un toque un poquito al estilo de nosotros cada cual pone su pedacito su estilo su su mecánica como decimos nosotros su manana así es así es así es sin perder sin perder nunca la la cosa bonita esa de la rumba entiendes la esencia las raíces la tradición la tradición sin perderla siempre hacemos fusión y mezclamos con jazz con bajo piano pero sin perder nunca la esencia de lo bonito que es la cultura de nosotros que es si si está como que perdiendo entiendes entonces nosotros queremos rescatarla que lindo que lindo yo andris tenemos que tan difícil es poder hacer música en Europa ustedes han nacido en Europa y dificilísimo creo que ustedes me podrían este corregir si es una de las primeras agrupaciones rumberas que se crea en Europa podría decirse o hay algunas que por ahí conozco hay algunas si si un disco un disco que me gusta muchísimo que es de nuestra amiga Marta Galarraga a mi hermanita si si saludamos saludamos grande voz grande voz hay personas que están produciendo que hacen las cosas pero lo importante es esto crear me entiende una plataforma del mercado local eso es lo que queremos también es levantar el mercado local me entiende así mismo que cada grupo aquí tenga su posibilidad y nos ponamos a pensar me entiende en crearnos nuestras plataformas en hacer nuestras músicas porque es el nuevo futuro así es ahora no es que te va a venir un premio porque has tocado en este lugar y eres más lindo no el premio viene porque tiene un trabajo sobre las plataformas digitales porque las personas tienen porque los videos tienen buena aceptación ahí donde viene el reconocimiento que viene ahora y pueden venir las grandes cosas me entiende así mismo las cosas importantes perfecto leo un comentario rapidísimo nos dice René Vladimir Beltrán saludos para Goyle también está Iván Rafio que está presente con nosotros están condiviendo siempre nuestro trabajo porque estamos en directa live streaming mis amigos a parte del equipo René a parte del equipo absolutamente saludamos a René Vladimir Beltrán Landa que está con nosotros gracias gracias hermano por regalarnos muchas emociones porque esto es lo que queremos nosotros nosotros como promotor bueno que difunde lo que es la cultura de la danza y la cultura de la música queremos que en cualquier parte del mundo no solamente en Italia sino por decir en Austria en China por decir hay un cubano o no cubano que ame la verdadera música y puedan salir como estos grupos agrupación rumberas que nos regalan solamente sentimientos lindos temas que ustedes me podrías tú elencar los últimos temas que ustedes han creado que ya están en la plataforma digital lo pueden adquirir mis amigos todos ustedes tenemos el último tema que fue con lo que hemos iniciado ya el curso es el soñal que es este que también estamos presentando y este video ahora próximamente que se irán subiendo casi todos los meses creo que van a ir saliendo a algún tema algunos de otros temas ¿me entiendes? como he hecho ese trabajo es el trabajo que tenemos que hacer ahora es eso cualquier live que hay en programas si el COVID permite pero el trabajo que viene ahora es esa parte ¿me entiendes? enriquecer un poco más lo que va a ser un book digital ¿me entiendes? subiendo nuestras canciones nuestros videos todos los videos y hacer colaboraciones con otros cantantes internacionales no siempre de la casa ¿me entiendes? si gracias gracias pido disculpas a nuestros amigos seguidores que por repente el audio no llega perfectamente bien ustedes saben que nuestro trabajo lo hacemos siempre directa e indirecta sin ningún arreglo todo así espontáneo y pido por favor de antemano que disculpe también la iluminación en esta oportunidad de nuestro grande hermano y amigo Giovanni Almentero que en este momento es un poco bajo así que seguimos seguimos huarachando seguimos huarachando y tenemos el tema al soñador que era feliz un guaguancó rico que también ya está en las plataformas digitales lo pueden adquirir nuestros amigos vamos a jugar a la verdad y hay otros temas que están cocinando entonces ese es el inicio podría decir de una etapa de Agoyle que se inicia y cuenta con colaboraciones grandes amigos artistas y sobre todo como ustedes dicen una familia un grupo que están dedicados a lo que es llevar el arte el arte en la mejor esplendor que sería la buena música la tradición la rumba no va a morir como se dice hermanito Ariel tú que vienes de la bueno esa famosa agrupación rumbera emblemática rumbero de Cuba recuerdos y sobre todo también a Goyle que haces siempre mención a los grandes como nuestro grande homenaje al maestro Reynaldo Hernández el Goyo siempre recordando siempre recordando a lo que es hay que recordar hay que recordar a los grandes así es lo que lucharon de verdad por esto así es así es así es mi hermano así que las últimas palabras entonces para ustedes a nuestros amigos también vamos a leer rápido Roberto de la Roca Rosa nos dice muy bien hermano espero que algunos que nos inviten ya perfecto absolutamente sí Iván Raffio grande maestro a todos nuestros amigos también de Italia que están escribiendo en italiano gracias gracias de cuore por estar con nosotros sabiendo perfectamente que cerramos de adeguarse por cuanto riguarda las entrevistas si es la posibilidad de hacerlo en italiano absolutamente sin ninguna dificultad pero si si amantes de lo español amantes de la cultura de lo que es latinoamericano fate un piccolo picolísimo esforzo en cercare de capir gracias gracias a todos nuestros amigos italianos que en este momento nos están siguiendo esta es la rumba que lo bailan en Roma en Milano en todo el mundo y eso es lo que se quiere tus palabras mi hermano Joandris por cuanto riguarda este lindísimo tema que ha estado creado en cuanto tiempo lo culminaron dice que fue improvisado en una reunión así que tan difícil fue crearlo un pomerillo en un pomerillo fue estado un pomerillo así ok que te hagas así en un estudio y fue así un pomerillo sabe que pasa Luisito si te quiero dar el truco una cosa que es una de las cosas principales que tenemos es la constancia goile ok gracias a eso podemos hacer todo este trabajo nosotros así es mismo así me cueste verlo así que estamos lo llamo de rápido y lo más difícil hacer de este mercado ¿no? la persona que tiene que ir a alquilar donde tú y para bajar organizar siete cosas ¿entiendes? gracias a eso tenemos organizado ya por lanzar no es solamente un tema no tenemos cinco o seis temas ya hay solo que se van a lanzar bajo una estrategia de trabajo porque estamos aprendiendo lo hemos aprendido lo estamos haciendo guiar por personas que se entienden de marketing porque nosotros no conocemos nosotros sabemos hacer música assolutamente sí assolutamente sí esto es el vantaje así es bien 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 mi hermano Miranda Joan de Miranda mi hermanito interpreta también en las exhibiciones con bueno con la profesión que él tiene de bailarín a grandes orillas interpretas porque hago y lea y goles completo completo es completo la cantante que es pura 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 la bailarina pura la bailarina la madre y vamos un rolo se turnamos en somos un perro de usted último que cuando su show estamos esa cantante que hace su show su espectáculo bien claro perfecto 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 bien últimas palabras entonces para ya poder concluir y también vamos a leer algunos comentarios hay un buen jambú que nos dice René Vladimir con el maestro y del goyo que también está en las plataformas digitales hay un bellísimo jambucito así que mi hermano entonces últimas palabras y vamos a colocar también por última vez absolutamente sí prima de finalizar la nuestra transmisión vamos a repetir este lindísimo tema y ya preparado en audiovisual vamos a jugar a la verdad pero último quiero que ustedes cada uno de ustedes dirigen también sus palabras a nuestros amigos públicos que en este momento nos están siguiendo empezamos por Ariel Arielito mensaje decirle darle primeramente un saludo a todos los que nos están viendo y nada y decirle a todo al público a todo que sea amante de este género que nada vamos unirnos así es vamos unirnos para que todo sea bonito y todo sea y defender nuestras raíces que al final son las raíces de nosotros que fue lo que realmente aprendimos y el que lo vaya a hacer que lo haga bien que siempre siempre que se vaya a hacer bien al menos con mí será apoyado pero que sea bien hecho así es solamente la casa abierta a todo el mundo la casa abierta a todo el mundo ¿me entiendes? eso es lo que estamos tratando de tratar a un nivel más profesional ¿no? más la cosa ¿me entiendes? la identidad darle un poco más respeto a su barco a su escenario las cosas ¿me entiendes? cosas que son detalles que aquí ¿me entiendes? yo que llevo años tocando en muchos locales a veces no contamos con todas las cosas que debemos contar para hacer un espectáculo ¿me entiendes? y perdemos nosotros el artista así es perdemos nosotros mucho el artista ¿me entiendes? y entonces nosotros porque no estamos en este proyecto estamos tratando a curar esas cosas a su iglesia si lo vas a ver que se va a ver que se va a hacer también con todas las condiciones con un buen audio con todo como debe ser ¿me entiendes? porque eso eso es lo que te da también el respeto al trabajo así es así es en la calidad la calidad así mismo bien yo andy miranda tu último saludo a nuestros amigos que nos están siguiendo recordate la patentura de la plataforma al soñar que eras feliz y un fuerte permiso no quieren que lo diga con los guayes sin Calabria levantate ok gracias bien un aplauso la salud a tutti y toma próximamente se está organizando el próximo concierto grande al Goyle para la zona de Calabria adanzado atención adanzado le está llegando a Goyle esto es primicia primicia mis amigos esta es la última novitada a Goyle permita Dios que todas las situaciones por cuanto igual la emergencia pueda permitir Eterchi a Goyle en Calabria y no solo en Calabria esperamos que vengan que a Milano porque su servidor rumberito estará guarrachando con usted absolutamente rumbeando porque a rumberito le gusta guarrachar tenemos tenemos que llevando el rumberito para gracias 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 ustedes saben que disponible al 100% con lo que es la tradición la verdadera promoción la verdadera no fue la de mentirita la verdadera usted viene con nosotros gracias gracias mi hermanito entonces para concluir mis amigos vamos a saludar especialmente a todos los integrantes el día de hoy han podido estar solamente tres pero ustedes están siempre invitados a esta su casa lo que es los estudios de rumberito a través de las pantallas en esta oportunidad pero muy pronto si Dios quiere termina ya toda la emergencia estará presente porque a rumberito le gusta estar presente en los congresos presente en los eventos en los conciertos y lo que queremos es recoger sentimientos recogemos sentimientos de los artistas recogemos sentimientos del público y eso es lo que nos caracteriza sigan nuestro trabajo gracias 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 corazón Ariel Monteressi gracias mi hermano Joandri Sarventero gracias Joandri Miranda gracias mi hermanito gracias a todos ustedes y quiero que antes dime dime le tenemos que mandar una pronto te llega una ya ok perfecto perfecto quiero que ustedes lo presenten ustedes como artistas presenten a este tema y lo lanzamos el video de nada el tema con sentimientos al soñar que era feliz olvidé la melodía inmortal caminada vamos un guaguancó un guaguancó empezamos con una cosa suave que es un guaguancó ahora próximamente iremos apretando si la máquina perfecto un guaguancó el guaguancó cantado por el caballero de la rumba ajá en aspirina qué lindo sorpresa sorpresa este es lindo este es lindo es ese al soñar que era feliz lo contaba él qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo chacho bien estamos en escena estamos en escena gracias corazón entonces seguimos en talla y lo lanzamos nuestro este riquísimo tema para todos ustedes mis amigos entonces vamos a escuchar vamos a gozar el guarachá y sobre todo vamos a rumbear con a goyle y con este riquísimo riquísimo tema vamos a jugar a la verdad para que ustedes gocen guarachén sigan siempre con nosotros estamos siempre en talla desde los estudios en milán ahí nomás caballeros que a mí la mentira no me sirve yo vengo con paso firme vamos a dejar el bla 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 Caballero, vamos a jugar a la verdad Que la mentira no me siente Yo vengo con paso firme Vamos a dejar el bla 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 Oye ti perito, vamos a dejar el bla 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 Que a mí la mentira no me siente Yo te juro que yo vengo con paso firme Vamos a jugar a la... Caballero, vamos a jugar a la verdad Que la mentira no me siente Yo vengo con paso firme Vamos a dejar el bla 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 Oye ti perito, yo te juro que vamos a jugar a la verdad Que a mí la mentira no me siente Yo vengo con paso firme Vamos a dejar... Caballero, ya no infle más Vamos a jugar a la verdad Que la mentira no me siente Yo vengo con paso firme Vamos a dejar el bla 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 Caballero, vamos a dejar el bla 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 Ahora llegó la hora Vamos a dejar el bla 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 De decir la verdad Vamos a dejar el bla 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 Tierra comemos a brava Vamos a dejar el bla 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 Sentimiento que me lleva. Vamos a dejar entrar. Vamos a dejar entrar. Quiero un perito. Venga, buena, chaca, la tigra tiene ese tigre. Coman a la mirada. Yo me quiero, me quiero, me quiero. Tierra, 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 comemos a braga. Vamos a dejar entrar. Caballero, pa' allá, pa' allá. Vamos a dejar entrar. Coño, de tímpelo, pa' allá, pa' allá. Vamos a dejar entrar. Ah, cheche, mopa. Vamos a dejar entrar. Muchacho, mopa, cheche. Vamos a dejar entrar. Nunca dijo que parro, bingo, go. Vamos a dejar entrar. Muchacho, sí, pepa, cartera. Caballero, pa' allá, pa' allá, caballero, pa' allá, pa' allá. La sentimiento y la fragancia que yo la quiero. Caballero, la rupa pega con dos, vamos a dejar el bla bla bla. caballero ya no inflen más vamos a jugar a la verdad está bueno ya está bueno ya de infame que la rumba es una sola caballero se respeta despido No, 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 no.